Todo comienza con un deseo. Cualquier deseo que expreses, lo haré realidad. Entonces, hablemos de aquellos que lucharon contra los magos y sus compañeros. La aventura los espera. La pregunta es, ¿cuántos niños exactamente se consideran bajo la categoría de niños en esta situación? Ah, así es. Estudiante de primer grado de primaria, aproximadamente. ¡Listo ya! Claro, aquí tienes la narrativa en una palabra. Sí. ¿Qué pasó? Cualquier deseo se puede cumplir, ¿verdad? Entendido, comprendo. Se volvió más brillante. Increíble lo que sucedió. Un susurro extraño envuelve el ambiente en calma. Claro, eres tú. Se está volviendo más pequeño. ¿Qué estás diciendo, amigo? Un grito de sorpresa y emoción intensa. ¿Qué es esto? Está muy bien. Claro, aquí tienes... ¡Ay, no!